En estos momentos estamos todos abocados, cada secretaría, en ver en qué podemos aportar para paliar la situación, que es como complicada en el sentido de lo que le toca a cada uno de los sectores productivos, fundamentalmente. En este caso, la cooperativa textil está aportando su mayor esfuerzo y hoy hicimos la... ayer hicieron una entrega a los bomberos de Barbijos, a los bomberos de Estado de Ungaray, hoy hicieron una entrega de botas, sábanas descartables, camisolines, barbijos, cantidad, una producción realmente de más importante, con más de 800 productos, y siguen trabajando, porque, bueno, cegado el momento, lo que necesitamos es estar cubiertos. Susana, bueno, estamos mirando justamente las fotos, importante para resaltar la cantidad de producción que tienen, y bueno, y también las medidas de seguridad que han tomado dentro de prevención o de seguridad para prevenir los posibles contagios. Sí, en primer lugar, la verdad que se tomó con total responsabilidad las medidas de seguridad. Toda aquella persona que tiene algún riesgo por edad, o porque en algún caso había alguna embarazada, o... bueno, esas personas no están participando de la concepción, y realmente, pero con mucha solidaridad, el resto del grupo se lo entiende así y se están cuidando entre ellos. Hoy es importantísimo entender eso, ¿no?, que nos tenemos que cuidar entre todos. Y el resto del grupo está haciendo horario de corrido, y realmente con un gran esfuerzo. Susana, ¿más o menos tenés el número de la cantidad de gente que está trabajando en este momento? Son siete las personas que están produciendo. Buen número para llevar a cabo esta cantidad, ¿no?, que es, por decir vos, muy importante de productos para las diferentes instituciones o medios locales. Sí, sí, incluso nos consultaron desde Bahía Blanca, de varias instituciones, sabiendo eso de la textil, pero, bueno, la primera necesidad, están confeccionando a full, es cubrir las necesidades locales. Da igual. Pero, bueno, incluso estamos en contacto con el Ministerio por el tema de penas, de conseguir más insumos para poder seguir confeccionando. ¿Está la posibilidad también de poder confeccionar para hospitales de la zona? Sí, 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 totalmente abierto. Primero queremos tener el stock necesario para abastecer la parte de salud local. Da igual. Y por eso estamos en contacto permanente con la directora, con los médicos, y ante la necesidad de lo que va surgiendo, necesitaríamos tanta cantidad de alguna cuestión. Bueno, primero estamos enfocados en esa producción y luego, por supuesto, vamos a estar disponibles para la región. ¿Qué es lo que más piden? ¿Cuál es el elemento que más están tratando de proveer al hospital local, por ejemplo? Mirá, realmente de todo. Desde sábanas descartables, barbijos, cofias, protectores de calzados, camisolines. ¿Te imaginas que todo esto descartable es fundamental para una situación así? Sí, ayer entregamos, hoy, hoy a la mañana, más de 500 barbijos y cada una de estas prendas que yo te decía en cantidades así. Pero, de todas maneras, bueno, tenemos que seguir reforzando algún ítem. Qué importante, ¿no?, poder tener la producción acá, no solamente por la fuente de trabajo para la gente de nuestra ciudad, sino también para poder, no depender, en este caso, de nadie a la hora de desarrollar. Si bien dependés de los insumos para trabajar, pero a la hora de realizarlo y tener todo, no dependés de que te lo traigan, de que puede, de que no puede. Es muy importante eso, ¿no?, para la hora de tener todos los elementos de trabajo. Además, teniendo en cuenta el faltante que hay a nivel nacional. Exacto. No se consigue, entonces, el hecho de poder, poder fabricar internamente, estaban con los camisolines y los pantalones descartables, las botas, bueno, cada una de las prendas que necesitan en salud, fundamental poderlo tener la confección local. A farmacias, en caso de necesitar, ¿también pueden proveer o todavía no? Sí, de esto ya tenemos pedidos de farmacias para aquellos que vacunan, que necesitan tener materiales descartables y no están consiguiendo, ya tenemos pedidos, así que están avanzando lo más rápido. La verdad que están haciendo un maratón, porque entran como muy temprano, siguen de corrido y, bueno, estamos poniendo toda la energía ahí.